La última etapa de este viaje gastronómico me lleva hasta la colonia San Ángel, donde me espera una de las personas que más conoce de la cocina mexicana. Estoy convencido que muchos de vosotros no sabéis que la gastronomía mexicana es la única gastronomía mundial reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y este reconocimiento no es casual, hay mucha tradición y mucha historia detrás. Y para conocer un poco más sobre esta historia y este reconocimiento, me encuentro en la Fonda San Ángel con Roberto González, del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que nos va a explicar en qué consiste la cultura mexicana y cómo la UNESCO la ha reconocido como la única mundial patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cómo no, Rubén? Pues en primer lugar, bienvenido a México, bienvenido a la Fonda San Ángel, bienvenido a San Ángel, por supuesto, a esta comunidad tan importante en el entorno de la Ciudad de México. La historia es una historia larga y corta. Por un lado, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana formalmente fue fundado en el 2006. Sin embargo, en realidad estamos trabajando con este proyecto desde 1997 y ahí empieza a esbozarse lo que después se convirtió en el expediente que se presentó a la UNESCO. Entonces, en esta Asamblea General de Patrimonio Cultural de la UNESCO en Nairobi, Kenia, se lleva a cabo esta declaratoria junto con otros 47 bienes culturales que habían pasado el primer filtro del Comité Técnico de Patrimonio Cultural y que convierte a la gastronomía tradicional mexicana en ser la primera en ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay que recordar que las características, entre otras, de por qué un bien cultural debe incorporarse a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO es que esté en riesgo. En este caso, una gastronomía tan rica, tan variada, tan llena de componentes, en que entre el fenómeno de la globalización, de la industrialización de los alimentos, de la urbanización, de la concentración de las comunidades campesinas productoras de alimentos en las zonas urbanas. En el caso de México, en este momento, casi el 80% de la población ya vive en zonas urbanas y por lo tanto, toda la cultura de producción de alimentos, todo el cuidado del campo, se está perdiendo. Y entonces, era muy importante este llamado de atención, básicamente por eso. La necesidad de políticas públicas que incidan y que influyan en el rescate, la salvaguardia y la promoción de una alimentación saludable, de una producción de alimentos que no contamina el medio ambiente y de que a los productores de alimentos se les pague lo justo y lo razonable en función de su esfuerzo y de la dignidad que tiene su trabajo. Roberto me ha invitado a comer mole en la Fonda San Ángel, para lo cual, tengo que pasar antes por el mercado a comprar la larga lista de ingredientes. De todos los ingredientes que me han encargado, hay uno que destaca por encima de todos y que representa mi particular pesadilla culinaria, el chile. El chile es un ingrediente esencial en la cocina mexicana. Fue domesticado para uso culinario en Mesoamérica hace más de 6.000 años y en la gastronomía de este país se usan habitualmente más de 40 variedades que destacan por su color, sabor y, sobre todo, por su ardor. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos ante algunos de los ingredientes de uno de los platos tradicionales con más leyenda y más historia de la gastronomía tradicional mexicana, que es el mole. Así es. ¿Cómo se elabora el mole? O sea, ¿qué hay que hacer con todos estos alimentos para obtener el mole? ¿Cómo no? Efectivamente, como comentas, el mole forma parte de la gastronomía tradicional mexicana de una manera sumamente importante. Desde un mole sencillo hasta un mole complejo, hay ingredientes básicos y necesarios. Un mole sencillo podría ser un mole de un solo chile y con cebolla y con sal y con alguna hierbita de olor. Y a medida que vamos agregando ingredientes, vamos dándole complejidad, vamos dándole texturas, vamos dándole sabores diferentes. Cada uno de estos ingredientes se va tostando, se va friendo, se va moliendo y se van incorporando paulatinamente. Y una vez que ya están incorporados todos los ingredientes, se fríe a fuego lento y moviendo y moviendo y moviendo hasta que el mole tiene una textura, un color, una apariencia brillante. La verdad es que después de conocer todo el trabajo que tiene, todos los ingredientes y todo lo que hay que hacer, tengo que referirte que me da pena comérmelo, pero yo entiendo que un mole feliz es aquel mole que es disfrutado por el comensal. Así que nada, es un placer compartir este mole contigo y muchas gracias. Bienvenido a México, bienvenido a San Ángel, bienvenidos a la Fonda San Ángel. Y quiero dedicar el final del programa para rendir tributo a las personas que han hecho posible que la gastronomía mexicana sea admirada en todo el mundo. Pues se nos ha acabado el tiempo, hasta aquí ha llegado nuestro viaje por la gastronomía mexicana. Tengo que confesaros que antes de venir a México, mi conocimiento de la gastronomía del país se limitaba a los nachos y a las margaritas. Y en estas semanas que llevo aquí, me he visto desbordado con tanta riqueza culinaria. Aunque eso sí, amigos mexicanos, no hay que ponerle tanto picante a los productos. Espero que hayáis saboreado este episodio casi tanto como yo. Nos vemos en la próxima aventura. ¿Dónde? No lo sé. Gracias. Una experiencia imprescindible en Ciudad de México es descubrir la cocina de mercado. Y para hacerlo hay que venir a un sitio. El Mercado de San Juan.